El doctor de las orquídeas 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 Por lo tanto podemos tenerlas en troncos y canastas de alambre O hechas de madera De modo que dejemos espacio para que ella pueda extender sus varas florales Ya que sus varas buscan hacia abajo y salen del fondo de las canastas Por ahí les dejo una imagen Si es en troncos entonces no hay ningún problema Ahora hablemos de su riego Les diré que en verano debemos hidratarlas con más frecuencia Ya que ellas son de bosque húmedo Y también que corra una brisa fresca Pero que a la vez drene bien para cuidar la pudrición de sus raíces No olvidemos de fertilizar cada 15 días Con una fórmula podría ser 14, 14, 14 U otras parecidas que contengan los tres elementos básicos También quiero recordarles de su fungicida Que hay que aplicarlo por lo menos una vez al mes Ya que esto va a ser una prevención Para un futuro de alguna enfermedad patógena Los fertilizantes los vamos a aplicar Un centímetro cúbico por un litro de agua O una cucharadita por galón de agua limpia Bueno, pienso que esto es todo de momento Si se me escapó algún otro detalle Les ruego que me lo hagan saber al pie del video Como también comentarios o sugerencias Espero darles respuestas Si por casualidad no he respondido a algún comentario También les ruego que me disculpen Ya que trato de dar respuesta a todos Gracias por llegar hasta este nivel del video Por favor toquen el botón me gusta Y también no me dejen en visto Sino que se suscriban Y de verdad reciban un fuerte abrazo Del mundo mundial Y de verdad reciban un poco frente del video Porque un levantado Poder Final Compo Se encuentro Un levantado Y No Esto Paron